Resulta que me estoy dando cuenta que al final es difícil hasta castigar a los hijos. ¡Gran de vale! ¿De qué forma, no? O sea, ¿de qué forma realmente puedes hacer que tu hijo capte el mensaje de la mejor manera? Porque yo supongo que todos los niños quizás no necesitan el mismo castigo, ¿no? Sí. Fíjate, hay un debate en educación, nosotros tenemos de ser educados con recompensas y castigos, ¿vale? Si te portas bien, conseguirás incluso sentirte querido por mí, tu padre o tu madre, ¿no? Eso es lo que decían tus padres, ¿no? Nos educaban con chantaje, amenaza, castigo. Si tú no haces esto, nosotros te haremos esto, que será un castigo y será desagradable, ¿no? El código de la circulación funciona por eso, porque nos sancionan, no porque seamos súper prudentes, sino porque nos sancionan. Entonces, el nuevo modelo educativo iría más en esta dirección de quitemos la palabra castigos, quitemos las recompensas y, bueno, pues pongamos consecuencias. Si hay gente que lo enmascara, ¿eh? Hay gente que dice, consecuencias desagradables, digo, es un castigo, coño, si no comes, si te gustan los videojuegos, te quito los videojuegos. Coño, yo te estoy castigando, ¿no? Entonces, es un hilo muy fino, ¿eh? Un hilo conductor que nosotros utilizamos en la jornada de crecimiento familiar, ¿no? Es, te voy a poner una norma, un límite, pero quiero que tú mismo o tú misma establezcas la consecuencia de lo que ocurrirá si no lo cumples. Es decir, que tú mismo, como hijo, como hija, oye, no recoges los juguetes, ¿no? Vale, perfecto. Y pensamos que hay que recogerlos. ¿Qué crees que puede pasar cuando no los recojas, no? Dímelo tú. Bueno, pues que los juguetes siguen ahí. No, a ver, los juguetes no pueden seguir ahí porque te puedes hacer daño, por lo que sea, ¿no? Ahí tienes que explicar, tienes que hablar, ¿eh? A veces no tenemos paciencia y damos recoger porque lo digo yo, ¿no? Pero llegar a esa consecuencia alineada a lo que queremos que aprendan. ¿Por qué quiero que se recojan los juguetes? ¿O por qué tú, hijo mío, tienes que entender que los juguetes tienen que estar recogidos, ¿no? Y al final las consecuencias son los que saben, pues mira, pues si no recojo los juguetes, pues a lo mejor los juguetes no querrán jugar conmigo. Yo no sé, cuando hablamos con niños pequeños, pero ya con adolescentes, ¿no? Oye, la negociación esa de la llegada, ¿no? Del horario de llegada, de salida, de entrada. Venga, ¿a qué hora que eres tú que es prudente? Te van a decir, con 12 años que tiene el tuyo, José, ¿no? A las 5 de la mañana, no, mira, a las 5 de la mañana, no. Vamos a ver una franja entre las 10 y las 2, ¿vale? Tirando más hacia, yo qué sé, hacia las 2 de la mañana, 1 de 12 años, para mí, yo estoy de la vieja escuela, todavía no. Pero bueno, los hay que negociar, ¿eh? Y lo importante es, vale, y si no llegas a la hora, ¿qué crees que tiene que pasar? Yo lo tengo muy claro, te voy a restar minutos, pero yo no tengo pegado. Pero lo tienes claro, tú eres el que tienes que aprender la responsabilidad de que te comprometes a una hora. Claro, nos han educado nosotros, pero si no llegas, no entras en casa, si no llegas, 3 días sin salir, si no llegas, tal. Santaje, amenaza y castigo. El truco estaría en esto, en dejar de castigar para empezar a negociar consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan. Ey, que lo que estoy diciendo parece muy fácil, eso que le digo. Además, perdemos siempre la negociación. No, 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 es complicado, mejor un niño te odio, o sea, yo a mi hijo le digo cualquier cosa y al final, normalmente tiende a ganar, aunque yo después ya intente cerrar el caso de otro modo, ¿sabes? Pero normalmente el niño pequeño tiende a ganar, es verdad, tú que me estás contando. Expertos negociadores. Exacto, expertos negociadores y negociadores. Sí, sí, total, brutal, brutal. Gracias. Gracias. Gracias.